Muy bien, hola Grace Family Church y feliz día de las madres. Sí, lo sé, todos aún están llorando por causa de la última canción. Fue increíble. Estamos emocionados de estar aquí con ustedes hoy. Solo queremos dar la bienvenida a todos aquí y a los que nos ven en línea. Y a todos los siete campus, solo quiero dar un saludo a nuestro campus en Lando Lakes. Han estado creciendo tanto que tienen que añadir. La próxima semana estarán añadiendo otro servicio los domingos. Van a tener tres servicios. Sí, denos un aplauso. Absolutamente. Absolutamente. Soy Howe Mayer. Soy el pastor del campus en Temple Terrace. Y esta es mi esposa, Chrissy Mayer, quien es nuestra... Aparentemente es más popular que yo. Nuestra dirección global de parejas. Sí, estoy bien emocionada de estar aquí con ustedes. Y también quiero dar un saludo a todas las mamás espirituales aquí. A todas las tías adoptadas. A todas las mentoras. Los animo. Si han tenido el placer de tener a alguien así en su vida. A una mujer. Los animo a saludarlas hoy. Honrarlas este fin de semana. Sé que ya he saludado a todas mis personas. Tal vez necesitas saludar a una vieja maestra. O tal vez una entrenadora. O una vieja líder de youth. Pero los animo a hacer eso. Solo quiero saludar a las personas que han sido esas personas en mi vida. Para Marilyn Hinder, Sue Ferguson y Cary Williams. Ustedes han sido un regalo en mi vida. Entonces, para Chrissy y para mí, los deportes fueron parte de nuestras identidades en high school. Lo que hicimos, hicimos muchos deportes. Yo hice básquetbol. Creo que esto es lo mismo para todos. En los deportes, la parte divertida es el partido, ¿cierto? La parte divertida es el partido. La parte menos divertida es la práctica. Y la parte que no es divertida para nada. Si hacías deportes todo el año, tienes que pasar por algo llamado condicionamiento. Algunos saben de qué estoy hablando. Condicionamiento es ese tiempo donde no jugabas el deporte. Solo te preparabas para el deporte corriendo mucho. ¿Tiene condicionamiento en la animación deportiva? Ok. La animación deportiva es un deporte. Solo quiero decir eso. Gracias a todas las porristas aquí. ¿Acer que funcionen los músculos de la sonrisa? Sí, jugué otros deportes. Estoy bromeando. Tuvimos condicionamiento. Recuerdo que todos los veranos teníamos condicionamiento y no eras permitido usar la pelota de básquetbol. No podías usar la pelota. Así que íbamos a la pista y corríamos hasta que alguien vomitaba. Se acuerdan los chicos reciben descansos de agua cada 15 minutos. Nuestro entrenador decía, no, la sed es una debilidad. Tienes razón, lo es. Es una debilidad. Así que íbamos adentro y corríamos a toda velocidad. Recuerdo que una vez nuestro entrenador dijo, vamos a jugar un juego. Nos emocionamos. Dijo, no, vamos a actuar como si teníamos la pelota y pasarla entre nosotros y trabajar en la defensa. Después hacíamos ejercicios con las pesas. Ejercicio encima de ejercicio. Correr encima de correr. No fue divertido para nada. Pero lo que entendimos fue esto. Si hacíamos el condicionamiento, la temporada sería mejor. Si hacíamos el condicionamiento, tendríamos suficiente resistencia. Tendríamos la habilidad de llegar al cuarto cuarto. Podríamos llegar al final. Tendríamos un mejor récord. Jugaríamos mejor si el condicionamiento era hecho bien. Esto es lo que yo pienso. En la vida cristiana hay condicionamiento. Hay preparación para lo que Dios va a hacer. Pero no lo llamamos condicionamiento. No lo llamamos preparación. Esto es lo que tendremos a llamarlo. Tendremos a llamarlo el valle. Tendremos a llamarlo la espera. Tendremos a llamarlo la lucha. Varias veces estamos en ese lugar y estamos en ese momento difícil diciendo, Dios, solo quiero que me saques de esto. Lo que Dios está haciendo en ese momento es prepararnos para algo. Ahora, ¿cómo sabes si estás en ese lugar? Bueno, empiezas a hacerle preguntas a Dios. Dios, ¿ya terminaste conmigo? ¿Te olvidaste de mí? Dios, ¿en verdad tienes algo más para mí? Para algunos aquí que han estado sentados en ese lugar por mucho tiempo, las preguntas se vuelven más difíciles. Dices, Dios, ¿en verdad estás en esto? Dios, ¿en verdad estás aquí? Dios, ¿por qué me está pasando esto? Dios, pensé que esto iba a ser diferente. Este es el problema más grande que tenemos. Fallamos a ver la espera como parte del plan de Dios. Fallamos en ver la preparación como parte del plan de Dios porque no es parte de nuestro plan. Dios dice, no, no, no. Tus planes no son mis planes. Mis planes van a ser algo diferente. Entonces, lo que aprendemos durante el tiempo es, Dios tiene un plan diferente para nuestras vidas porque nosotros tuvimos un plan para nuestra vida. Sí, antes de casarnos tuvimos nuestro plan. Siempre habíamos soñado con tener dos hijos biológicos y estábamos abiertos a la conversación de posiblemente adoptar algún día. Entonces, cuando nuestro primer hijo tenía como un año, decidimos que íbamos a empezar a tratar otra vez para el segundo. Ese verano también me encontré con un libro llamado Restless, escrito por Jenny Allen. Hall y yo llevábamos dos años al otro lado de la sanación y viaje a la libertad. Acabábamos de lidiar con mucho dolor y cargas de nuestro pasado, de lo cual hablamos el último día de las madres. Si no lo han visto, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Pero estábamos al otro lado de eso. Entonces, estábamos soñando más sobre el futuro. Pero Dios empezó a usar este libro este verano del 2014 para empezar a sembrar algo profundo en mí. Dios empezó a darme una pasión para los que creían las mismas mentiras que yo había creído, para los que estaban en ciclos de adicción, para los que estaban luchando ciclos generacionales. Y aunque esto no había sido parte de mi historia, también empezó a romper mi corazón para aquellos que estaban presos. Porque aunque esto no había sido parte de mi historia, no había sido parte de la historia de alguien en mi familia, ya sabía cómo se sentía, cómo lucía vivir en mi propia prisión hecha por mí. Entonces, mientras tratábamos de hacer crecer a nuestra propia familia y confiando en el tiempo de Dios, elegí confiar que aún tenía trabajo para mí en medio de la espera. Así empezó mi aventura con Dios en medio de la espera. Pero los días se convirtieron en semanas y las semanas se convirtieron en meses. Y para algunas de mis amistades más cercanas y familiares, hubo anuncio tras anuncio, hubo baby shower tras baby shower. Ahora tenemos revelación de género tras revelación de género. Pasó todo un año y medio. Y finalmente salimos embarazados. Estábamos bien emocionados, también estábamos aliviados, pero en nuestra emoción se estaba acercando el Día de las Madres. Estábamos emocionados de compartir eso con nuestros padres. Hicimos que nuestro hijo, un bonito polo que decía hermano mayor, retomamos una foto con eso y lo pusimos a un cuadro y se lo íbamos a regalar a ellos. Así es como los íbamos a sorprender en el Día de las Madres. Entonces, la noche del Día de las Madres, todo cambió. Cuando empecé a sentir un profundo dolor agudo en mi lado izquierdo y en mi corazón solo sabía que algo no estaba bien. La primera cosa que hice el próximo día fue llamar al doctor y trataron de calmarme y decir, señora, estoy segura que todo está bien. Exigí que me hicieran una ecografía. Fui a la oficina del doctor y ella rápidamente encontraron el latido y lo posó en el parlante. Fue la primera vez que había escuchado el latido y después ella se quedó en silencio. Ella se fue de la habitación y regresó con el doctor. El doctor vino y dijo, bueno, las buenas noticias son, lo atrapamos a tiempo. Pero necesitas ir a la sala de emergencias de inmediato para encargarte de esto. Lo que ha pasado es que el bebé está implantado en uno de tus tubos, lo cual se le llama embarazo ectópico. No es un embarazo viable. Así que el bebé no va a sobrevivir y si no se encargan de esto, puede romperse, sangrarás internamente y morirás. Esa fue la habitación del hospital. Más fría y solitaria en la que he estado. La enfermera dijo que tendrán que administrar una inyección en cada pierna para encargarse de eso. Yo continuaba escuchando esta frase de Serdich y estaba como, ¿encargarse de esto? ¿Alguien puede explicarme lo que eso significa? Bueno, la enfermera continuó y dijo, lo que eso significa es que la medicina va a ir y encargarse de todas las células que están rápidamente dividiéndose. ¿Células rápidamente dividiéndose? ¿Quiere decir un bebé? Ahora, mientras administran estas inyecciones, me imaginaba esta medicina llegando al latido que había escuchado hace unas horas. Dios, ¿por qué? ¿Me ves aquí? Dios, dice que eres bueno, pero esto no se siente bien. ¿Cómo puedes traer algo bueno de este lugar? Dios, no me dejes aquí. Nos dijeron que esperemos como tres semanas. No, fueron tres meses, ¿cierto? Tres meses. Antes de intentarlo de nuevo, el tiempo corría y teníamos nuestro plan. Entonces, sabíamos qué hacer y cuándo hacerlo para recibir el resultado que queríamos. Así que teníamos un plan. Fue el 14 de octubre del 2016 cuando fui a una visita regular de ecografía con un especialista en fertilidad y fue una sorpresa cuando dijeron, señora, ambos de sus tubos están severamente bloqueados y va a ser casi imposible que vuelva a dar a luz. Recuerdo haber pensado, disculpa, tienes que regresar. Creo que tienes a la chica equivocada, tienes el folder equivocado, porque nosotros entramos y teníamos todo esto planeado. Teníamos un plan, teníamos las fechas decididas. Esto es parte del plan. Creo que tienes a la chica equivocada. ¿Alguna vez has sentido un plan y en camino sentiste como si te estrellaras contra una pared de ladrillos? Algunos de ustedes aquí dirían, sí, Cris, sí, se siente como si te, sí, he estado golpeándome contra una pared de ladrillos por mucho tiempo. De regreso a casa, recuerdo sentirme bien confundida, bien enojada, bien frustrada, que no tenía control sobre mi propio cuerpo, que tenía un diagnóstico que nadie podía explicar cómo pasó, por qué pasó, y tenía un resultado desalentador, porque nadie podía decir que había un buen protocolo que podían recomendar que tuviera resultados duraderos. Entonces, ¿qué haces? Bueno, mi primer pensamiento fue, Dios, no tengo tiempo para esto. No tengo tiempo para esto, porque en cuatro días nuestra iglesia iba a lanzar el ministerio de prisioneros. En solo cuatro días, sabía que íbamos a tener servicios en Hernando Correctional, pero estaba como, ¿sabes, Dios? No sé si tengo o quiero alguna vez ser parte de esto. No sé si tengo lo necesario en mí. Dios, ¿estás ahí? ¿Te importa, Dios? Te entregué mi vida. Acabamos de salir de esta temporada donde me liberaste y me sanaste de mi pasado. Dios, te he entregado todo a ti, te he dado todo, y mira todo esto que he estado haciendo por ti. Tú y yo, Dios, hemos estado corriendo duro y rápido. ¿No me ves? He estado haciendo todas las cosas correctas. He estado tachando todas las casillas. ¿Por qué permites que esto suceda? Esa noche, en mis sueños, Dios me dio una visión de un mar de rostros de mujeres en azul. Sabía en mi corazón que esos eran los rostros de las mujeres que yo debía conocer con nuestro equipo en el correccional. Sabía en ese momento que tenía que tomar una decisión. ¿Iba a quedarme sentada y esperar a que Dios se mueva y cumpla? ¿O solo iba a dar un paso más de obediencia? Yo sabía de la esperanza que nuestro equipo tenía preparado para sacudir los muros de esa instalación. ¿Pero saben quién más sabía eso? Nuestro enemigo. Así que yo decidí que solo me iba a volver a levantar, que solo iba a volver a levantarme y continuar caminando. No sabía que ese iba a ser el inicio de un viaje de siete años caminando en nuestra espera. La pregunta es esta. ¿Qué haces cuando el presente no se parece a la promesa? ¿Qué haces cuando estás en el presente diciendo, Dios, esto no parece como lo que me prometiste? Sé esto. Solo por las estadísticas hay muchos aquí en nuestra iglesia que están pasando por la misma cosa. Están pasando por problemas de infertilidad. Sé que es algo que está pasando pero tal vez para otros de ustedes es un problema diferente de salud. Tal vez para algunos de ustedes el doctor dijo que era cáncer. El doctor dijo que era un problema del corazón. Dices, no, no, no. Esto no es lo que Dios quiere para mi vida. Tal vez para algunos de ustedes es una montaña rusa emocional en la que estás. Estás lidiando con la depresión, lides con miedo, lides con ansiedad y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué continúo escuchando las mentiras que el enemigo me dice? O tal vez para algunos es relacional. Dices, Jao, he pasado muchos años en este matrimonio tratando bien duro de hacer que funcione pero nada cambia. He pasado por muchos años tratando de orar por mi hijo porque está lejos de ti, Dios, pero no ha regresado a ti. O tal vez estás soltero y dices, espera, solo, ¿por qué aún he encontrado a alguien? Todo lo demás parece haber encontrado a su alguien. Personas que no te siguen a ti están encontrando a su alguien. Pero yo aún no he encontrado a mi alguien. Hacemos la pregunta, ¿qué debo hacer en este momento cuando el presente no luce como la promesa que creo que tienes para mí? Lo que la Biblia nos dice que hagamos es bien simple. Es bien simple, pero difícil de hacer. Dice que te aferres a la esperanza. Aférrate a la esperanza. Hebreos 10, 23 lo dice así. Mantengamos fielmente la esperanza que profesamos porque quien ha hecho la promesa es fiel. Cuando digo aférrate a la esperanza, no estoy invalidando tu dolor o lo que estás pasando. No estoy diciendo que aferrarse a la esperanza es solo sonreír actuando como si nada está mal. Para nada. Esto es lo que la esperanza es. La esperanza es darse cuenta que en medio de la situación, Dios aún está trabajando. En medio de lo que estás pasando, Él sigue moviéndose. Cuando nos aferramos a la esperanza, podemos ver los milagros en medio de la esperanza. Solo porque estás en la esperanza no significa que Dios no sigue moviéndose. Dios sigue queriendo trabajar en medio de la espera. Esta es la primera cosa que quiere hacer. En medio de la espera, Él quiere obrar a través de ti. En medio de nuestra espera, Él quiere obrar a través de nosotros. Santiago 1, 2 a 4 lo dice así. Hermanos míos, considerense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Ahora, Santiago no es un sádico. No dice cuando algo malo suceda, solo debe sonreír y estar alegre. Eso no es lo que dice. Dice, cuando algo malo suceda, puede tener alegre entendiendo que servimos a un Dios que puede hacer cualquier cosa buena. Incluso las cosas malas puede convertirlas en algo bueno. Entonces, cuando nuestro presente no lucía como la promesa, es interesante cómo Dios empezó a orquestar las cosas. Porque de octubre a enero de ese año, empezamos a toparnos con personas que estaban en acogimiento familiar. Nos topamos con un trabajador social, con un guardian en lai. Tuvimos dos personas que habían adoptado antes, sentados en nuestra sala hablando sobre eso. Tuvimos a un joven adulto en nuestro ministerio que estaba soltero y estaba cuidando a dos niños. Entonces, escuchamos sobre esto y fuimos a la orientación, escuchamos sobre la necesidad. Si saben sobre Hillsborough County, hay una gran necesidad para la cantidad de niños que están entrando al sistema y el hecho que no tienen suficientes hogares para ellos. Escuchamos sobre eso y sentimos que Dios está poniendo esto en nuestro corazón. Así que hicimos la pregunta, simplemente, ¿por qué no nosotros? Sí, cuando llegó el Día de las Madres ese año, nuestro equipo de Ministerio de Prisiones tuvo el honor de pasar ese domingo con las mamás y recuerdo que el fin de semana anterior estuvimos ahí para el servicio de alabanza la cantidad de mujeres que estaban bien abrumadas con vergüenza y dolor que llevaban porque habían perdido a sus hijos al acogimiento familiar. Ya sea antes de entrar en la prisión o mientras estaban presas, solo estaban bien abrumadas con los pensamientos que no sabían dónde estaban o quién los estaba cuidando o si algún día podrían verlos otra vez. en medio de la espera Dios me estaba dando una oportunidad para hablar a las pérdidas porque yo sabía de la pérdida y me estaba dando las palabras para poder hablar a su pérdida en el medio de la espera aunque no me había dado cuenta en ese momento Dios estaba empezando a cambiar mi corazón hacia las mamás que pronto conoceríamos porque yo sabía de pérdida y también podría hablar a su pérdida Más tarde en ese mes teníamos licencia oficial Esto es lo que es interesante Sabemos que la necesidad era grande Nos dijeron que esto pasaría pero tuvimos la licencia y en tres horas recibimos la llamada En tres horas recibimos la llamada Están como tenemos a uno de tres meses y a un niño de tres años para que vayan a su casa Estábamos como ¿Está bien? Llegaron a las 10, 11 de la noche Llegaron Fue una locura Es interesante Me encantaría hablar con las personas que dejaron a los niños para averiguar quién tenía más miedo Los niños son los otros Sí Porque es como ¡Ey! ¿Cómo estás? Sí Fue bien incómodo Tan antinatural Pero más tarde en la semana íbamos a conocer a la mamá de los niños Íbamos a tener la primera visita nuestra primera cita para jugar y Dios puso en mi corazón recordando a las mujeres que estaban presas que solo le escribían una carta Que le escriba una carta que le entregaría en la cita para jugar solo para decir Mamá Tú eres la mamá No estamos aquí para ser mamá y papá Estamos aquí para defenderte Estamos aquí para ser tus animadores más grandes Solo queremos ser la mejor tía y tío que podemos ser mientras tú continúas trabajando en estar saludable Cuando permites que Dios obre a través de ti en medio de tu espera empiezas a darte cuenta que puedes aparecer en tu propósito sin importar cuál sea la temporada de repente empiezas de repente empiezas a estar respierto a las personas que te rodean que están conectadas a ti cuando en tu fidelidad continúas apareciendo solo continúas siendo obediente con tu gente y en tus lugares cada paso en obediencia solo va a llevarte a un próximo paso de obediencia Dios quiere obrar a través de nosotros Esto es un increíble sobre Dios Mientras obra a través de nosotros empieza a cambiarnos Empieza a cambiarnos En medio de la espera Él obra a través de nosotros pero también en medio de la espera Él obra en ti Obra en nosotros Romanos 5 3 a 5 Es una promesa Dice Es más Hasta en las dificultades nos sentimos orgullosos Repito No nos sentimos alegres sino entendiendo una alegría Porque sabemos que la dificultad produce constancia La constancia produce una virtud a toda prueba y una virtud Así es fuente de esperanza Una esperanza que no excepciona porque al darnos el Espíritu Santo Dios nos ha inundado con su amor el corazón Cuando caminamos lo que Dios nos ha pedido que caminemos nos da perseverancia nos da esperanza Sí, entonces todo día de las madres que venía yo tenía que tomar una decisión ¿Iba a continuar amargándome o iba a tomar la decisión de amar mejor a los que me rodeaban? A lo que me refiero con eso es que la esperanza en medio de tu temporada de espera es un acto de rebelión Escuchen eso Me volví creativa Me volví intencional sobre amar a nuestras mamás en el día de las madres tratando de decir otra vez tú eres la mamá yo no solo estamos aquí para amarte a ti y acompañarte en esto No negábamos nuestro dolor real aunque estábamos sentados en atención de todo lo que venía con ese día en específico pero ¿saben qué? Decidimos que no íbamos a dejar que el enemigo gane no voy a dejar que mi dolor se convierte en un ídolo que no quiero terminar dorando la expectativa de lo que el dador puede dar más de lo que el dador mismo unos años pasaron y varias reunificaciones dos más de nuestros chicos regresaron a casa a su mamá y tuvimos citas para jugar se convirtieron en una parte extendida de nuestra familia hablábamos regularmente venían a la iglesia con nosotros mamá estaba bien estaba asistiendo a todas nuestras clases era una idea muy posible que se iba a graduar a tiempo estaba estableciendo unos buenos límites para ella y su familia de repente un día recibí una llamada recibí una llamada y ella dijo Chrissy estoy embarazada otra vez y no creo que pueda hacer esto ¿qué quieres decir que no crees que puedes hacer esto? pensé dentro de mí ella dijo voy a hacerme un aborto solo no puedo empezar de nuevo recuerdo haber pensado Dios me estás haciendo una broma Dios tú conoces mi historia ¿qué debo hacer con esto? Dios ¿por qué haces que la acompañe con esto? y me dijo porque tú eres la chica para este trabajo ¿sabes lo que vas a hacer? vas a amar a esa chica y vas a luchar por ella y vas a orar por ese bebé y chicos he orado más duro por ese bebé más de lo que he orado por cualquier cosa en mi vida más de lo que he orado por cualquier cosa que yo haya orado para mí al final mamá terminó escogiendo la vida pero solo quiero quedarme aquí por un minuto si el aborto ha sido parte de tu historia solo quiero decir que lo siento lamento que hayas estado en una situación donde fuiste elegida y tuviste que elegir o tomaste una decisión difícil yo nunca he estado en esa posición pero creo que hablo por todos en la iglesia que dicen que pertenecen aquí que eres bienvenida aquí si estás luchando con vergüenza y culpa en tu historia esto no tiene que identificar tu historia porque Dios te llama elegida y aún tiene un plan y propósito para tu vida pero si quieres dar los próximos pasos en ese viaje de sanación tenemos un grupo cuidado aquí en Grace llamado Surrendering the Secret tenemos a muchas mujeres que les encantaría caminar contigo a través de ese viaje tal vez es por tu primera vez tal vez es un viaje que necesitas volver a visitar pero están aquí dispuestas y orando por ti y quieren caminar contigo a través de ese viaje recuerdo que el 7 de septiembre del 2019 Dios lo puso en mi corazón y dijo ¿sabes qué? vas a hacerle el baby shower más grande que ella haya visto y ella nunca había tenido un baby shower antes porque sus dos hijos pequeños era una madre joven tuvo su primero cuando tenía 14 repito él me dijo solo vas a continuar amándola y eso es exactamente lo que hicimos creo que eso es lo que sintieron sintieron el amor sintieron el amor que Dios tenía para ellos a través de lo que nosotros hicimos y sabemos eso porque el próximo fin de semana pude bautizar a ella y a su enamorado y justo ahí afuera justo ahí afuera y eso es de lo que estamos hablando hay milagros en medio aún hay algo que Dios quiere hacer al final del 2020 habíamos cuidado 14 niños en 5 años y los últimos dos fueron los más difíciles debieron haber estado en un hogar de cuidado médico tomó todo de nosotros así que tomamos un descanso tomamos un descanso de 6 meses y queríamos preguntarle a Dios esto sigue siendo algo que quieres que hagamos recuerdo que tuvimos estamos acercándonos a la Pascua y todo año antes cada vez antes de la Pascua 21 días antes tenemos un tiempo de oración y ayuno le hicimos orar y ayunar y preguntarle a Dios esto es algo que aún quieres que hagamos Dios es esto lo que quieres que sigamos haciendo porque si es tu voluntad si es tu plan vamos a continuar haciéndolo incluso si no obtenemos lo que queremos o lo que deseamos queremos hacer lo que nos has llamado a hacer cuando permitimos que Dios obre en nosotros hace 3 cosas distintas hace esto primero expone nuestros ídolos lo hace lo cual es afrontamiento y control afrontamiento es esto a que corres cuando las cosas están fuera de control a que vas que adicción o cosa o a que persona corres cuando las cosas están fuera de control porque lo que Dios quiere mostrarte es que no debes correr eso debes estar corriendo a mí el control también es un ídolo porque nos gusta estar en control que haces cuando las cosas están fuera de control recupera las cosas de Dios o de la misma manera tratas de manipular a Dios le dices si hago esto tú haz esto ser honesto con ustedes parte de mí pensó empezamos a cuidar por un año Dios solo hará un milagro y Chrissy saldrá embarazada pero ese solo soy yo tratando de controlar la historia y Dios dice tengo una historia diferente para tu vida también eres transformado creo que varias veces miramos la vida cristiana y decimos bueno en cuanto decimos entregar nuestra vida a Cristo ahí es cuando nos transforma y lo hace empieza esa transformación pero habrá transformación para el resto de nuestra vida la palabra para la iglesia es santificación lo cual significa todos los días todo mes todo año para el resto de tu vida empieza a cambiarnos y renovarnos y convertirnos en alguien que es absolutamente nuevo esto es lo que sabemos sabemos esto el crecimiento nunca sucede en los momentos fáciles nunca sucede en los momentos fáciles siempre sucede en los momentos difíciles pero esta es la última cosa que hace empezamos a arrollar una desesperación para ver su gloria lo cual es esto empiezo a querer que el nombre de Dios sea conocido empiezo a entender que mi voluntad solo cumple lo que yo quiero cuando hago lo que Dios quiere que haga afecta mucho más empiezo a ver lo que Él está haciendo en medio de todo esto hay un componente que no nos gusta en medio de la espera hay algo que tenemos que hacer y es una palabra que no nos gusta es obediencia Dios no quiere que solo nos sentemos en la espera creo que cuando decimos la espera tenemos la idea que solo estamos sentados esperando que Dios se mueva hasta que Dios se mueva no nos movemos eso no es cierto Dios está llamando a cada uno de ustedes a algo en la espera está diciendo tengo un plan para ti tengo algo para que hagas esto es lo que quiero que hagas lo que hacemos es hacer esas cosas sabiendo que Él es fiel si estás parado aquí diciendo pero how que estás diciendo si estoy lidiando con esto necesito entrar en el acogimiento familiar ni siquiera me gustan los niños no por favor no entren en el acogimiento familiar tengo que entrar en el ministerio personal no 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 eso no es lo que estoy diciendo Dios ha puesto algo en cada uno de nuestros corazones cada corazón cada mente si estás aquí dices o estás viendo en línea o en uno de nuestros campos dices no sé lo que Dios me ha llamado a hacer no sé lo que debo hacer quiero darles el código de trampas la próxima semana en todos los campos tendremos algo llamado Discovering Grace donde hablarán sobre tu gente tu propósito y tu lugar van a hablar sobre todas las áreas donde puedes involucrarte aquí en la iglesia y fuera de la iglesia lo que haces es entrar en eso y le preguntas a Dios Dios muéstrame en qué debo estar involucrado y Él puede poner en tu corazón tu próximo paso eso nos lleva a nuestro último punto en medio de la espera puedes estar seguro que Dios está obrando alrededor tuyo me encanta este versículo es uno de mis favoritos Isaías 43 18 al 19 dice olviden las cosas de antaño ya no vivan en el pasado voy a hacer algo nuevo ya está sucediendo no se dan cuenta estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados entonces era el día de las madres otra vez en mayo del 2021 un niño pequeño llamado Dee vino a nosotros tenía un año y medio y su historia era muy diferente de los otros niños que habíamos tenido antes su historia era bien rota aún hemos conocido a su primera mamá hasta el día de hoy ella sigue siendo una gran parte de mi corazón y no pasa ni un día donde no piense sobre ella y oro por ella pero en medio de la espera cuando no sabíamos dónde llevaría esta historia el 14 de octubre del 2022 Dee finalmente se convirtió en Dachtenmeyer eso fue 7 años a la fecha 7 años a la fecha que me dijo un doctor de fertilidad que nunca volveremos a tener hijos propios otra vez mientras luchas Dios está redimiendo aunque no lo sabía en ese momento mientras estábamos luchando Dios estaba redimiendo todas las cosas resulta que el día que hicimos ese baby shower para esa mamá el día que hicimos ese baby shower para ese bebé por el cual había orado más duro que cualquier otra cosa por lo que había orado en toda mi vida ese fue el día que la primera mamá de Dee estaba de parto mientras luchas él está redimiendo cuando fui y leí este libro en el 2015 regresé y miré una de mis notas hice esta oración llamada cualquier cosa al prepararme para hoy fui y la saqué una de las preguntas aquí dice recordando todas tus experiencias dolorosas y las mentiras que has creado escribe lo que le dirías a la persona al otro lado de tu fidelidad amigos siete años de fidelidad escuchenme no es perfección era un desastre éramos un desastre fue bien desordenado pero siete años de fidelidad luchando las mentiras amenazando con no participar en esto y esperar a Dios o la tentación de volverte amarga darle la espalda a él en vez solo elegimos confiar dar un próximo paso en obediencia para que un día podamos mirar a este pequeño niño en la cara y pudiera leerle las palabras que escribí hace siete años que eres digno de ser conocido y buscado eres elegido y Dios tiene un propósito y plan para tu vida amigo no sé lo que estás esperando no sé con qué estás luchando pero déjenme ser clara Dios te está preparando en tu espera así que solo continúa caminando sigue caminando solo sigue caminando porque tu fidelidad es lo que establece el escenario para los milagros la infertilidad no fue parte del plan perfecto de Dios cuando el pecado entró en el mundo cambió todo hay dolor hay sufrimiento cambia el mundo la infertilidad no fue el plan perfecto que Dios tuvo para nuestras vidas de la misma manera de la misma manera tampoco no fue el plan perfecto de Dios para Dax él tuvo dos padres que Dios puso a propósito en ese lugar aún recuerdo escuchando la llamada por Zoom y escuchando a su papá renunciar sus derechos hubo una sensación de alivio porque eso necesitaba suceder porque no tenía la habilidad para cuidar a Dax pero al mismo tiempo estaba sintiendo lástima sentía tristeza porque sabía que estaba renunciando a algo que Dios le había dado lo que Dios hizo fue tomar el desorden tomó el quebrantamiento de dos situaciones diferentes y lo armó junto en algo hermoso no digo que que somos especiales pero nuestro Dios lo es y lo que nuestro Dios hace es esto toma lo que el enemigo quiere usar para el mal y lo usa para el bien lo que Dios permite que hagamos y chicos este es el milagro más grande la espera podemos tener una relación con él podemos caminar con el Dios que es omnisciente todo amoroso y todo poderoso por lo que Jesús hizo en la cruz miren solo quiero asegurarme de que tengamos una teología correcta porque sé que muchos han escuchado de tal vez pastores en el pasado si realmente amas a Dios y haces lo que dice tendrás una vida perfecta eso no sucede eso no está en la Biblia Dios no promete una vida perfecta pero si te promete cuando pasas por las pruebas y pasas por el dolor puedes caminar con el que es perfecto podemos caminar con Dios es en los momentos más difíciles que confiamos más en Dios donde lo podemos ver más cuando pasamos por la espera salimos de ella diferentes lucimos diferente actuamos diferente hablamos diferente que tal si lo tratamos que tal si decimos que vamos a dejar de tratar de salir de la espera tratar de evadir la espera y en vez solo nos sentamos en la espera entendiendo que Dios está obrando algo para un propósito que tal si empezamos a creer que nuestro retraso no fue un retraso sino una preparación para algo que Dios va a hacer el hecho que Él va a separarnos para un propósito y una razón en nuestra vida que tal si dejamos de creer que la espera es menos no se equivoquen el valle siempre te preparará más que la cima en la montaña para lo que Dios quiere hacer en tu vida y no podemos ver la espera como una interrupción sino una parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas como vivimos la espera tres cosas que suenan fácil pero son difíciles la primera es recuerda recordamos lo que Dios ya ha hecho el hecho que ya ha hecho milagros ya sea en nuestras vidas o en la vida de otra persona sabemos esto lo que ha hecho antes Él lo volverá a hacer la segunda cosa que hacemos es descansamos como descansas en medio de la espera como descansas en medio de los problemas esto es lo que haces tomas todo lo que debes estar cargando y se lo entregas a Dios cuando se lo damos a Dios Él nos da una paz que no podemos entender después nos preparamos para las promesas que Él nos ha prometido cuando miras a través de la Biblia saben esto Dios dice nunca los dejaré no los abandonaré dice les prometo que cualquier cosa que pase en tu vida no importa lo malo que sea si caminas conmigo puedo convertirlo en algo bueno así que hacemos estas tres cosas recordamos descansamos y nos preparamos para sus promesas tal vez para algunos aquí tienes que tomar ese primer paso para caminar con Dios tenemos que empezar esa relación con Él tenemos que comprometer nuestras vidas a Él y tal vez está sentado aquí diciendo sabes que tienes razón porque estoy en la espera estoy en el problema me doy cuenta que no puedo manejarlo solo necesito algo más lo que quiero hacer en este momento y en todo campus solo quiero decir una oración en voz alta que puedes ir en silencio justo donde estás y empezar una relación con Dios solo quiero pedirles a todos a inclinar sus rostros y cerrar sus ojos si quieres empezar esa relación hoy voy a hacer una oración en voz alta que puedes repetir en silencio justo donde estás querido Dios sé que he pecado por favor perdóname creo en tu Hijo Jesús que vivió una vida perfecta y murió en la cruz por mis pecados Dios hoy comprometo mi vida a ti Dios por favor toma mis problemas mi desorden y conviértelo en algo hermoso Dios te agradecemos por amarnos primero es en el nombre de Jesús que oro amén si hiciste esa oración hoy es la mejor decisión que tomarás y al final del servicio nos encantaría darte los próximos pasos en cómo seguirlo ¿qué haces cuando el presente no luce como la promesa? te aferras a la esperanza te aferras a la esperanza te aferras a la esperanza porque sabes que la temporada de espera nunca es una temporada desperdiciada algunos aquí pueden estar preguntándose Chrissy ¿qué es esta oración de la que sigues hablando? Hall habló sobre la salvación pero aquí es donde el rendirse a Dios entra me encanta esta cita en el libro al que me refería antes dice los que hemos sido salvados han sido separados para un gran propósito y ese gran propósito no es un secreto que debemos conocer a Dios y hacerlo conocido así que no soñamos independientemente y Dios no aprueba nuestros sueños no Él es el que construye nuestros sueños así que ¿qué hacemos? llevamos nuestros diensos en blanco a Él y decimos Dios lo que sea que tengas que hacer lo que sea que vaya a darte más gloria Dios hazlo haz tu voluntad en mi vida me imagino hoy ¿qué tal si le dices a Dios que le entregarías todo y que no importa nada incluso si las cosas no salen de acuerdo con tu plan ¿confiarías en Él? amigo yo creo que en este momento Dios está invitando a algunos de ustedes a hacer su parte en la historia más épica que quiere escribir en tu vida pero también en las vidas de los que te rodean porque me pregunto ¿quién está al otro lado de tu fidelidad y tu obediencia? a veces me siento y pienso sobre todo lo que me pude haber perdido todas las mentiras que fui tentada a recoger por el camino que me iban a retener y sujetarme abajo pensé cosas como esto debe ser por causa de tu pasado estoy segura de que te mereces esto si Él hubiera sabido todo esto antes de casarse contigo es probable que no se hubiera casado contigo nunca vas a ser suficiente algo está mal contigo o qué tal las preguntas que todos nos hacemos en la noche oscura en medio de la espera Dios eres real Dios ¿es esto real? ¿por qué estoy haciendo esto? Iglesia me pregunto lo que pasaría si nos enojamos menos sobre cómo terminamos aquí y cómo vamos a salir de aquí y en vez de eso decidimos que vamos a enojarnos mucho juntos con el enemigo y cómo ha tratado de robar matar y destruir me pregunto si nos enojamos más me pregunto si nos enojamos más sobre cómo Él ha tratado de distraer y desanimarnos en medio de la espera pero sobre todo sacarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida quiero saber si alguien más aquí hoy si alguien más se pone de pie en este momento donde están en todo este lugar vamos a mostrarle a nuestro enemigo nuestra postura de pelea en medio de nuestra espera esto es un acto de fe me pregunto si alguien aquí proclama ¿sabes qué? estoy cansado de comparar mi historia con la de otra persona estoy cansado de la ansiedad estoy cansado de estar preocupado estoy cansado de estar deprimido Temple Terra sé que están de pie Yvor sé que han estado parados por mucho tiempo si estás sentado en línea quiero que te pongas de pie en este momento donde estás porque hoy vamos a aumentar la fe en todo este lugar juntos declaramos que nuestro Dios es más grande que nuestro Dios es más grande y que está creando un camino donde no parece ver un camino él dice los que esperan el Señor no serán avergonzados de hecho volarán como las águilas correrán y no se cansarán y no desmayarán quiero que repitan conmigo como acto de fe aquí quiero que digan hoy tengo un propósito hoy Dios está haciendo algo nuevo Señor haz lo que quieras en mí adóralo a él Padre te agradecemos en este lugar te damos la alabanza porque sabemos que eres el sanador eres el libertador eres el restaurador Dios está redimiendo y haciendo un camino donde parece haber un camino Dios está con nosotros y vas antes de nosotros por lo tanto podemos aferrarnos a la confesión de nuestra esperanza porque el que hace las promesas es fiel denle un aplauso iglesia gracias ¡Gracias!